Me gusta como inicia esto, inicia Chiquichipo posteriormente los pinches sabores sabrosos Vamos allá Que comience el sabor Que comience el sabor ahora Dice Dice Vamos a llegar para los famosos morros sexas Dice Chuy Júntate Suéltala Venga Dice 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 Y en todos los eventos Somos destruyendo de coraza Bienvenido a tu trabajo Yo soy Yo soy Yo soy Angelitos Máser Muchas gracias Como dice 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 De San José del Rincón Angelitos Máser ¿Dónde lo van a decir la guapa? ¡Ándale! Dice el verde en la boda Esta noche te apoya toda la bandota Organización Callejeros Alberto El famoso escambilla Dioses Ruso Chirri Arenas, manzanas y el patín Llegaron los malditos Dux Lucky Osito Que son Ander para Norman Para Luis Suele San Vicente Chico Luopan Y las doble anas Suelta la papa Ander para el famoso con Eso lo vamos a dedicar Para la famosa Elizabeth Aguilar Hoy no se acompaña, gracias Angelitos Máser Soy negro, me llaman ¿Qué cosa? Eso coño soy, negro, me llaman Con mi color, a mi cara Con mi color, a mi cara Y se mandame un saludo con la voz de huevos Pablo Para el famoso Fiti Hueso Rubio Mix Sara Chaparro Maluma Anderle Ariel Vila Casa Brux Toda la gente de San Diego King Kong Juan Destroyeron Toda la gente de Sensación Inquieto Bendito Dios Llegó la gana de Isla Huaca Bendito Dios ¿Qué es lo que hago? Ya sabí Lachis Lajos Ya sabí Más menos S.P.M. Negro yo soy Quienes seguir Quienes seguir Y 500 fantasmeros Y el Brian Con mi color Hasta morir Con mi color Y se dio, se dio la vida Y tu forma de ser Sonido Destroyer Hoy y siempre Vamos a ser Destroyer Será Y se llamamos a don que Debe Señor Destroyer